No somos tantos los que jugamos goles masculino, entonces teníamos en claro que si queríamos seguir sumando a la selección teníamos que salir y ahora tenemos a Daniel en Suecia, tenemos a Benjamín y Álvaro en España, a Japón, a Beni, entonces somos varios, ¿no? Y es bonito que esté creciendo el gole y que nos pongamos un poquito más en pantalla. ¡Fue eso! ¡Un aplauso! ¡Bienísimo! ¡Oh! ¡Presentamos! Referente de la selección, jugador ahora en Austria demostrando que es un gran voleibolista. ¡Medallero! ¡Medallero! Encima la selección peruana de volei otra vez está masculina, está otra vez como que, ah, esto sí juega. Así es, claro que sí. Y déjame decirte que churro también. Y déjame decirte recontra influencia. ¡Ah, obvio! ¡Harto seguidores! Además, a veces les digo, ojo, ¿qué tal, loco? No. Ella es el solo Flavia Laos. ¡No! ¡En serio! Su zona de confort. ¡Ay, me muero! Bueno, entonces démosle la bienvenida al gran Eduardo Romay. ¡Besos! No, gracias. Interesante la bienvenida. Y se nos unen fluctuaron mucho entre esa... Escúchame, Eduardo, ¿qué hora es en Austria? Ahorita es la una y cuarto de la mañana. ¡Una y cuarto de la mañana! Dios mío, ¿desde qué hora nos estaré esperando? Pobrecito, pobrecita. No, pero tuve partido y llegué hace una hora, así que no tuve que esperar mucho. ¿Contra quién jugaste? Contra Reed por cuartos de final de la liga. ¿Y cómo te fue? ¿Ganaron? Ganamos 3-2. ¡Bien! Ganamos 3-2. Así que... Todo bien. Sumé 31 puntos, entonces... Estábamos comentando acerca de la poca fama que tiene el volei masculino. Y él me decía, yo entiendo mucho a las chicas del fútbol femenino, porque lo mismo nos pasa a los chicos en el volei masculino. Toda la tensión es de las chicas, a nosotros no nos paran bolas. Exacto. Y hoy por hoy, el volei masculino tiene muchos referentes... Que están jugando fuera, ¿no? Y claro, por toda Europa, ¿no? Es un compromiso, creo que nos hemos hecho como selección. Sabemos que dentro de Perú no tenemos, digamos, por dónde crecer, ¿no? No somos tantos los que jugamos volei masculino, entonces teníamos en claro que si queríamos seguir sumando a la selección teníamos que salir. Y ahora tenemos a Daniel en Suecia, tenemos a Benjamín y a Álvaro en España, a Japón, a Beni. Entonces, somos varios, ¿no? Y es bonito que esté creciendo el volei y que nos pongamos un poquito más en pantalla. Espectacular. Está bien, está bien. Nosotros también esperamos que le vaya bien a todos ustedes, porque al final solo le va a ir bien a Perú. Y vamos a estar muy contentos con tener una selección achorada. Pues no estamos cansados ya que siempre los mismos ganan Brasil, Argentina. Argentina, Cuba. Sí, ya toca variar un poco, ¿no? Claro, ya aburrido, ya toca Perú. Aparte ya ustedes vienen rey contra Power. Fuera de todos estos videos chéveres que hemos visto, tampoco que la gente que esté viendo el programa no crea. Ah, estos compares se rascan todo el día. No son este... Esos son los pocos momentos libres que tienen. Son sus campeones de la Copa de Austria, ¿ya? Y ahorita nos acaba de decir que están ya en cuarto de final y acaban de ganar un partido así. Y acaba de llegar, mira, son la una y la mañana. Hay para el trabajo, hay para el relajo. Claro. Sí, justo me decían eso el otro día, ¿no? Uno de los comentarios que me llegaron fuera, pucha, no eres un deportista élite, tienes las condiciones, pero lo primero que tienes que hacer es dejar hacer TikToks. Le dije, bueno, está bien, voy a dejar las 10 horas que tengo de descanso para tirarme en la cama y no hacer nada, ¿no? O sea, es como que piensan que los deportistas no tenemos vida social, que lo único que hacemos es entrenar y a la casa. Claro, estar concentrados, encerrados. Hay que soltarse un poco para mantener la cabeza clara también, si no, uno se abruma muchísimo con el deporte. ¿Quién es la gente para decir qué cosas te tiene que divertir y qué cosas no? Sí, no, no, no. El único que sabe qué tipo de deportista eres eres tú, pues, ¿no? Y te entrenas durísimo y vemos que la estás rompiendo en Austria, entonces sigue haciendo TikToks, no hay ningún problema. Perdón, yo quiero saber. Pero que no salga Calato, ¿cómo va a salir Calato? No, déjalo. Ah, sí. Eso sube el rating y seguidores. Claro, en TikTok eso es lo que sube. ¿Sí o no, Eduardo? Es verdad, sí. No te voy a mentir, sí. Pero la vez pasada yo salí Calato y vieron a un follow. No, perdiste seguidores. Perdiste seguidores. ¿Cuál es tu TikTok más famoso? El que hice con mi mamá, de todas maneras. Escúchame, el de la pelota. El de la pelota que le rebota mi mamá en la cara. ¿Ah, sí? ¿Lo tenemos? Por favor. Por favor. No pude, no pude. Me reí 42 horas seguidas. A ver, si lo tenemos, lo ponemos al toque. Ahí está, ahí está, mira. Mi mamá debe estar en la casa matándose de risa. Oye, se malean con la tía Patia. A ver, toda la familia. Haciendo el Harlem Shake, ¿no? Ya todos, ya todos. No, es astronomía. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. A ver, si no hace tiempo, estás en la radio, ¿ah? Uy. Ay, ya. Este, oye, tu mamá se quiso malear y al final le rebotó la pelota en la cara. No, mi mamá, en verdad es una locura la cantidad de gente que quiere a mi mamá. O sea, es la tía Patia. Me mandan videos de mi mamá comprando en el supermercado. No. Le compran las entradas para el Coliseo. Sí, se toman fotos con ella. O sea, hubo un partido, hubo un partido de la liga que yo me acuerdo que estamos jugando a la final, me parece. Y veo un poquito de gente en la tribuna, ¿no? Y decía, ¿qué está pasando? Volteo y la gente tomando esa foto con mi mamá. ¿Qué es esto? El que estoy jugando soy yo. Yo soy yo. Te está robando seguidores. Está bien, está bien. Aparte, su mamá se nota que buena gente. Yo tengo una pregunta, algo que me está taladrando la cabeza hace rato. Yo digo, Eduardo está allá en Austria, ¿no? ¿Qué comen en Austria? Discúlpame. ¿Cuál es la comida típica de Austria? Acá yo como schnitzel todo el día, que es como un apanado. Sí, claro. Schnitzel es como una milanesa. Una milanesa. Ah, entonces dinos, pues, milanesa. Sí, como una milanesa. Milanesa. Sí, no, no, es que me estoy integrando acá con la cultura, ¿no? Claro. Si es que puedo decir las cuatro palabras que sé en alemán, las voy a decir. Me tengo que lucir acá con lo poco que he aprendido. Claro, pues, o sea, yo también, si yo estuviera allá y digo, ¿qué comen en el año? ¿Puedo perder tiempo en milanesa? Te digo, no, schnitzel. Ay, está bien. Claro, es otro nivel. Es otro nivel. Y por otro lado, es que solamente sé pedir pan. Es todo lo único que sé decir en alemán. A ver, por favor, para que todo el mundo aprenda a pedir pan en Austria, ¿cómo se pide pan en Austria? Es importante. Aguanta, aguanta, aguanta. Primero la tuya. Pensé que era más fácil. Por si acaso. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, porque la gente está pegada en su casa, así que, por favor. Vamos con fe, con fe. Y estás enamorada de una muchacha loca que estás enamorada de un panadero austríaco, esta es tu oportunidad. Vamos. A ver. Entschulegon, ¿haben Sie brot? ¿Tuviste la amabilidad con que lo hago? A ver, en su me quedo nomás. Esa es como, disculpa, tiene pan. Ah, con cortesía. Respeto. Con cortesía. ¿Tú cómo ves a la selección nacional de volei masculino, la selección peruana? En harto crecimiento. En los últimos dos, tres años que hemos tenido con el profe Dala, o sea, haber subido 100 puestos en el ranking mundial ha sido una locura. Y de pequeños a grandes pasos, ¿no? De ganarle a Colombia después de treinta y tantos años, ganarle a Venezuela por primera vez en la historia, y un Venezuela que después termina clasificando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Te da una referencia de lo que estamos haciendo y creo que tienen un poco más de diez millones de personas, pero entre casa y casa tienes un kilómetro. O sea, en Lima estamos todos apretaditos, ¿no? Entonces acá la probabilidad de contagio es mucho más baja. Entonces es más manejable, ¿no? Hay un poco más de formalidad, entonces es más regular. Pero igual acá la gente también ya está casi pasando ya la segunda ola. Los contagios están súper bajos. Bueno, sí. De repente puede adquirir una vacuna, ¿no? O sea, de repente... En Austria. ¿Por qué no? Mira, yo me pongo en fila, si quieren, no tengo ningún problema. Titular mañana. Eduardo Romay se pone en fila para vacunas. No, 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 se pone en fila. Pasa antes que la abuela de ochenta. Sí, no, no, no. Primero los primeros. Así es, primero los primeros. Y bueno, ya estamos listos para jugar. ¿Te parece o no te parece? ¿Estás preparado? No sé, tengo miedo. Ay, ay, ay. Por favor, por favor. Varios nos tienen miedo ya. Espera, Marquina, te conozco. Yo soy un chico bueno, soy un chico bueno. Por favor, tranquilo. Por favor, de una vez, el reto del Camerino. Con todo, vamos ya. El Camerino presenta... Bueno. Muy bien. Es el reto que tenemos hoy. Tienes que adivinar cuál es la pelota verdadera. Uno, dos o tres en esta jugada de volei. Ah, bueno, ya se quedó la pelota ya. Ese es el ejemplo, no, ese es el ejemplo. Pero ya, ese era para probar, ese era para probar. Ese es el ejemplo, por favor. Ese es el ejemplo. Acá la producción piensa en todo. Claro. Desde el ejemplo hasta... Claro. No seas Monse de Tío BTR, ¿ah? A ver si lo hacemos bien, ¿ah? Ya. Está espectacular. Ahora sí, arrancamos en tres, dos, uno, va. Va. A ver, ahora sí. A ver. Tienes que adivinar cuál es la pelota verdadera. Una voy a elegir yo, otra voy a elegir Luciana y otra vas a tener que elegir tú. ¿Cuál es la verídica? ¿Uno, dos o tres? Ah, súper fuerte. Ya, yo creo que es la uno. La uno. Luciana, ¿tú? La dos. Yo, pues ya me quedé con otra que la tres, pues, ¿no? ¿Cuál es la pelota verdadera? ¿Cuál es la pelota verdadera? ¡La tres, señoras y señores! Es que están con buenos editorios. No, no. Son los editorios de Movistar Deportes para ponerla con la... Por favor, Marquina, un punto. Eduardo, cero. Luciana, cero. A ver, siguiente, por favor. A ver, a ver. Esto no se puede quedar así en ninguna parte. A ver. ¿Cuál es la pelota verdadera? ¡Hala! La uno, la uno. La uno, la uno. Yo voy a la tres otra vez. ¡Ay! Ya, yo a la dos. La dos. Yo me queda. ¿Cuál es la pelota verdadera? ¿Uno, dos o tres? ¡Señores, señoras y señores! ¡Tanía, no tienes el dios en que me retiro! Rápidamente voy por mi bate. ¿Eres...? Lo primero es que me estoy molestando. Estoy emocionando. A ver, a ver. A ver, siguiente, Dios mío. Te voy a quitar el título del rey de las bolas. ¿Cuál es la pelota verdadera en este torneo de tenis de mesa? Tres, tres, tres. La tres, dices tú. Yo creo que, bueno, de repente es Virolo y está viendo la dos. Ajá. Yo voy a pensar que es Visco y es la uno. Ya, a ver. ¿Uno, dos o tres? ¡Qué tensión! ¿Cuál es? ¡La dos, señoras y señores! ¡Caramba! No, no, no. Esto no puede ser. ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! No, algo. No valen nada ustedes. Eduardo Robay, Luciana Roy no valen nada. ¡No! Por favor, Eduardo, no podemos quedar así. No podemos quedar así. Quedan dos, quedan dos. Igual yo ya gané, ¿eh? Pero pueden jugar ustedes dos mientras yo voy durmiendo. No, mentira, no. A ver, siguiente. Esto no va a quedar así. ¿Cuál es la pelota verdadera? ¿Uno, dos o tres? Ya, ya, ya. Esta es la mía, esta es la mía. Esto es vale, esto es vale. Espérate. Ya, yo digo que la muñeca me dice la tres, pero quiero decir la uno porque voy a pensar algo, Marquina. Segunda opción, la uno. La uno, ya. Luciana. Ay, ya, pues la tres será. Ya, yo me quedo con la dos. No, ya. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál es la pelota verdadera? Qué miedo. ¡Las dos, señores y señores! ¡Las dos, señores y señores de la Yorkina! Esto no puede ser, señoras y señores. Esto no puede ser. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Oye, gana este medecudo completo. ¿De verdad? No, mentira, no. A ver, no sé, no sé. Oye, ya estaba pero emocionada, ya. Y lo peor todo es que yo dije las dos opciones que no eran. A ver. Vamos con la última. Último, último. Ya, lamentablemente, Eduardo se ha perdido los 140 mil dólares. ¿Cuál es? ¿Uno, dos o tres? Ya, yo creo que es la... Esta es la del honor, ¿eh? Tres, tres. La tres. La tres. Esta es la del honor. No, malazo. Luciana, tú. Ya fue tres, tres. La uno. La uno. Yo voy por la pelota número dos. Vamos a ver, señores y señores. Me mato si le estoy en la marquilla. ¿Cuál es la ganadora? ¡Ganadora! ¡La uno! ¡La del honor! ¡La del honor! ¡La del honor! Y definitivamente... Mira... Hay que decir que nuestro invitado no ha ganado nada. ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Ganadora, por favor! Estos son de otro nivel. Estos tienen más bajo. Estos son de otro nivel. Estos son de otro nivel más bajo. Tranquilo, tranquilo que igual tiene un premio. ¿Igual tiene un premio? Un premio sorpresa. ¡Ay, quiero verlo! El premio sorpresa que tenemos para ti... Quiero que estés bien atento, ¿eh? Bien atento, ¿eh? Este es el premio sorpresa que tenemos para Eduardo Romay. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí le va! Mira. Capitán, ¿cómo estás? Estoy aquí desde Lima disfrutando todo lo que vas haciendo. Y se ve una muestra más del avance y el desarrollo del voleibol masculino. No me equivoqué cuando en Cochabamba te elegí como el capitán. Era una persona humilde, era una persona honesta, una persona con valores, lo cual ha repercutido en el equipo. Estoy muy contento con estos resultados, estos últimos resultados, en los cuales te ha ido muy bien. Espero que en esta segunda parte del torneo te vaya mejor. Creo que ha sido una persona sacrificada y ha logrado calar en el grupo. Esto que está sucediendo hoy, acuérdate que tú cada rato lo dices, que yo llegué con un faj de bajo el brazo. Y esto lo fuimos programando. Esto no es nada de casualidad, esto no es nada de... Esto es algo programado, que tanto tú como tus demás compañeros, Urueña, Japón, Álvaro, Bejamín, están representando al voleibol masculino en Perú a gran altura. Esperamos más de ustedes. Oye, que nosotros tenemos un compromiso hecho entre nosotros, en el cual tenemos objetivos grandes hasta 2024. ¡Lo máximo, el Profe Gala! ¡Qué espectacular! ¡Qué bonitas palabras! El Profe Gala es como un papá para nosotros. O sea, el Profe, como yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, más allá de la técnica y la táctica, vino a revivir una selección que se sentía menos. Y yo creo que eso es lo bonito. O sea, nos volvió a dar la esperanza de soñar con un voleibol masculino de alta competencia en Perú. Y eso es lo mejor que ha hecho. O sea, nosotros le tenemos muchísimo cariño. Espectacular. El Profe mencionó algo que te tengo que preguntar. ¿Te ves en las Olimpiadas del 2024? Sí, o sea, es la idea. Es el proyecto que tenemos, ¿no? De hecho, el Tokio casi se nos da, por así decirlo. Dentro de este plan que él tenía, no estaba dentro de este entrar al Periolímpico y se nos dio, ¿no? Entonces, el proceso está avanzando y sí apuntamos de todas maneras a un partido de 2024. Es el plan. Nos encantaría, ¿no? Bueno, desde acá le mandamos un abrazo al Profe. Muchas gracias a mí por el video. Gracias por la buena onda. Tiene una voz bien gruesa. Pensé que era el pata que hacía de los cuatro de cubos y te fuiste. Imagínate cuando te grita. Te marchaste, te marchaste como otra muchacha. Me gusta, me gusta. Eduardo, gracias por la buena onda. Gracias por la buena onda. Siempre, siempre buena onda. Siempre con ganas de estar aquí. Son las una y tanto de la mañana. Son las dos de la mañana. Dos de la mañana. Ya, mira, te hemos tenido despierto, pero siempre con esa actitud. Entonces, de verdad, sí, saludos a mi compañero del apartamento también, que se ha aguantado todos mis ritos hasta ahora. Pobrecito. Yo le dije, sorry, te la vas a tener que... Pobrecito, igual un aplauso grande para nuestro invitado de hoy, Eduardo Romay, señores y señores. Lo máximo. Capitán de la selección. Oye, Eduardo, por favor, tus redes sociales para que... Ya para qué, ya. Tiene un huevo, gente, no. Tengo ahí un par de primas que... No, nos falta llegar. Ya sabes, Eduardo Romay. Acá me la pueden poner, chichichila, pómela abajo. El Eduardo Romay es seguidito en Instagram, en TikTok y también estoy en Twitter, si quieren. Eduardo, pero reita abajo, Romay. Excelente. Y en todo, como tontero. ¿Estás en Tinder o no? No, 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 no. No, se puso serio. Se puso serio en el año. No, no, yo no. No, porque lo peor es que me han escrito varias veces diciendo como que te encontré en Tinder. Y yo, amiga, no sé dónde estás buscando tú, pero yo estoy en Austria. Así que no, claramente no soy yo. No soy yo. Es falso. Es falso. Es falso. Esa cuenta es falsa. Es va, va. Es falso. 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 Es falso.